Ya, ya estamos al aire, amiguita. Vamos a esperar a que se conecten a la transmisión en este viernes 24 de julio, en donde vamos a tocar un tema súper necesario. ¿No sabes todas las preguntas que me fueron mandando las personas cuando mandé la invitación de, ay, por favor hablen de esto y por favor aclaren esto, ¿no? Entonces, creo que es un tema súper controversial en la actualidad. También hay muy poca información. La gente está un poco confundida. Sí, y yo creo que es un tema que da para mucho. Entonces, bueno, no nos preocupemos porque si no logramos abarcar todo hoy, bueno, pues siempre podemos hacer una segunda parte, ¿no? Para... Sí, no. No, es un tema amplísimo, ni de chiste logramos. Bueno, de hecho, este, vas a dar un curso buenísimo. Entonces, ahorita nos ayudas invitando a todo el público a quien quiera profundizar en este tema a que se sume a este curso. Sí, sí. Porque la verdad es que en una hora, digo, sí, ahorita vamos a tener oportunidad como de ver a grandes rasgos, ver ciertas pinceladas de lo que es la nueva era, pero es un tema bien profundo y como tiene raíces en muchos ámbitos, hay que desmenuzar cada uno de los ámbitos para poder hacer un criterio de verdad constructivo y poder de verdad decir, a ver, esto que me ofrece tal cosa, si es bueno para mí o no es bueno para mí y por qué. Tener los argumentos para poder discernir. Eso es importantísimo. Exactamente. Exactamente, sí. O sea, esto es una mini embarradita. Sí. Tenemos que profundizar, pues ojalá que con otros cafés, ojalá que con más talleres, subiré algunos videos muy padres al grupo, ¿no? Aquí a mis cafés. Bueno, pues yo creo que entre más sepamos, mejor decisiones tomaremos. Exactamente. Querida Sina Paola, pues quiero darte la bienvenida. Por fin se me hizo tenerte el café. El año pasado por, siempre pasaban cosas, bueno, finalmente este año se nos hizo, no sé, yo creo que a la cuarentena le debemos también muchas cosas buenas y la de antes es esta. Y bueno, bienvenidísima a este espacio de formación en línea, gratuito, al que pueda acceder absolutamente todo, todo aquel que quiera estar actualizándose en temas de interés, porque además tengo especialistas súper, súper belujazo, ¿no? Tú eres una de ellas, Paola. Quiero decir además que eres una amiga que ha influido muy positivamente en mi vida, ¿no? Ay, qué lindo. Te encomiendo todos los días, de verdad. Te lo he dicho y eres padre. Igualmente. Ha sido un pilar muy importante, este, desde que te encontré en mi crecimiento, este, de amor a Dios. Entonces, si eres una persona que porta muchísimo, que das unas clases de Biblia increíbles, que ojalá. Ay, no. No, sí, Paola, ojalá que las puedas retomar. O sea, es que, ¿saben qué? Paola, lo que me gusta es que enseña, no es, o sea, enseña desde el amor a Dios. O sea, no es, la doctrina es así, 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 así. No es, tengamos una relación de amor con Dios y la doctrina se dará sola, ¿no? Precisamente porque ese amor nos hará, pues, actuar en concordancia. Entonces, bueno, yo ya te presenté con el afecto que te tengo, todo el cariño que te tengo, pero cuéntanos rapidísimo antes de empezar con el tema, ¿quién eres? Para todas las personas que no te conocen. Sí, ya sé. Bueno, este, qué gusto, Carla, estar aquí contigo. La verdad es que este espacio es un espacio súper privilegiado. Creo que quien tiene oportunidad de entrar y darse este tiempo para, para crecer, como tú dices, en temas de actualidad, para poder introyectar, para poder reflexionar, es un regalo que se está dando, entonces te agradezco muchísimo que me hayas invitado y hablar sobre todo de este tema que la verdad es un tema muy controversial porque es, ahora sí, que como la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? O sea, cuesta trabajo discernir ciertos elementos que nos pueden dañar, ¿sí? Entonces, o también a veces se satanizan cosas que en realidad no tienen ningún fundamento teológico para poder decir que eso daña. Entonces, es un tema, la verdad, súper interesante, súper controversial y súper actual. Bueno, yo soy, bueno, estoy casada, tengo cuatro hijos, tengo 45 años y soy de profesión psicóloga y por una, ahora sí que por una terquedad personal y por una conversión muy profunda que tuve, más o menos como a los 25 años, me he dedicado desde los 25 años a estudiar todo el tema relacionado con el Dios católico, ¿sí? Yo tuve una crisis de fe de los 19 a los 25 años en los que me di a la tarea de investigar todas las religiones, entrar ahora sí que a muchísimos grupos porque yo soy súper terca y súper racional y necesitaba como que tener los pelos de la burra en la mano. Entonces, me di a la tarea de investigar, de conocer, me metí a todo tipo de cursos, talleres y demás. De hecho, el tema de la nueva era es un tema que está súper en mis venas porque yo he estado en todo tipo de cursos, seminarios católicos y no católicos. Entonces, es un tema que lo conozco de vivencia, ¿sí? Después de que tengo esta conversión, pues hago muchísimos cursos sobre Sagradas Escrituras porque yo dije, bueno, me quiero ir a la base de por qué voy a creer lo que creo y entonces me puse a estudiar todo esto para mí, ¿sí? Durante muchísimos años hasta que de repente un grupo de amigas me dijo, oye, Paola, pues compártenos un poco de lo que tú has aprendido en este recorrido que has tenido de 14 años de estudio de tu religión. Y entonces, pues dije, bueno, voy a decir que van a ser unos cursos de Biblia para mis amigas. Nos juntábamos siete amigas en mi casa y empezábamos a intercambiar diferentes puntos de vista. Y, bueno, eso se fue estructurando cada vez más. Y ahora sí que por una petición de Dios, porque yo siempre le digo, ¿sabes qué? Le digo a Dios, yo no sé por qué me tienes aquí, pero bueno, tú me tienes y tú te encargas. Pues estructuré esto, me, bueno, estudié más a profundidad, me especialicé para poder ofrecer. Ahora sí que desde lo que yo conozco, desde lo poco que yo he profundizado, poder compartir estos conocimientos que yo he adquirido, pues ahora sí que por la gracia del Espíritu Santo. Y entonces, como el tema de la nueva era, te comentaba, Carla, es un tema que me ha pegado en lo más profundo de mi ser, porque muchos años a mí se me hacía, me daba respuestas, me daban respuestas, ciertas prácticas, me daban respuestas, pues ciertas maneras de ver a Dios, ciertas maneras de ver al hombre, ¿sí? Entonces, por eso es un tema que... O sea, tú estabas en la búsqueda de Dios y encontraste esas respuestas en la nueva era, o sea, te hicieron sentido, digamos. Sí, durante un tiempo me hicieron sentido, me gustaba muchísimo, pues este concepto que yo muy en el principio de mi formación cristiana no tenía pues como de amor, de que todos somos uno, el concepto de que la naturaleza es de cierta manera divina, este concepto de la energía y del fluir, ¿sí? De fluir con el otro. Entonces, de cierta manera, en algún momento de mi vida me hicieron sentido. Claro, después llega un punto en que, como te digo, soy tan terca que empiezo a cuestionarme más y más y digo, a ver, ok, el tema de la energía, pero ¿esa energía qué? Pues esa energía tiene inteligencia, voluntad, libertad o es una energía, pues no sé, esotérica, ocultista o es la energía que maneja la física, la energía de la materia, que claro que sabemos que somos energía desde la física como ciencia, ¿no? O sea, las moléculas tienen una energía, producen una energía, pero es una energía física, ¿sí? Entonces, luego yo me empecé a cuestionar, ok, ¿esa energía física que produce la materia tiene una inteligencia y tiene una voluntad? ¿O a qué clase de energía nos estamos refiriendo cuando hablamos de una energía cósmica, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, de que todo es Dios, este tipo de panteísmo que se maneja en la nueva era. Entonces, yo soy un pedacito, pero entonces, si juntamos todos los pedacitos, ya hacemos como esta inteligencia creadora. Pero yo no me experimentaba así, yo no me experimentaba como una partecita de una inteligencia creadora. Entonces, empezaron como muchas dudas que ya no me empezaron a dar respuestas, ¿sí? En un principio, de una manera superficial, sí me daban respuestas. Pero ya profundizando más, llegó un punto en que ya no me daban respuestas. Y fue cuando yo decido, o bueno, lo que más respuesta me dio fue la revelación católica. Todavía no convencí en la totalidad, pero bueno, empecé a profundizar, a profundizar, a profundizar. Y empecé como a desmarañar la mala doctrina que en algún momento yo había recibido. Porque estoy convencida que los católicos nos alejamos de la fuente hermosa que tenemos por ignorancia. ¿Sí? O sea, si de verdad conociéramos la revelación, es que es una hermosura, es una gozada. O sea, no hay hueco ahí. Es una totalidad hermosa. Pero claro, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, claro, si nosotros nos quedamos en una formación de la primera comunión en la que me dijeron que, o me ofrecieron una imagen de Dios como un señor barbón que está ahí viendo en qué me equivoco y en qué no me equivoco. Y me está contando los chiles y cuando yo me muera me va a decir, a ver, tú cometiste 450 mentiras, 542 robos, no sé, y actuamos desde el miedo. Y si yo me quedo con ese concepto, no, pues es que no profundizo en lo que en verdad es toda la revelación que nos trajo Cristo. Entonces, bueno, cuando yo empiezo a conocer ese mundo que es un mundo de verdad inacabable y hermoso, pues yo digo, guau, ¿qué estaba haciendo buscando en otros lados? Aquí está todo. Y es cuando me enamoro profundamente de mi religión y me apasiono totalmente de las sagradas escrituras. ¡Qué maravilla! Me encanta cómo lo explicas. ¿Cómo hace falta? Fíjate que justo el otro día me estaba diciendo, mi hija adolescente es una maravilla, que es hija del método científico, digna hija de su padre, y todo se lo cuestiona. Y justo me decía eso, me decía, mamá, no puede ser que la religión sea todo pecado. Y yo decía, no, espérate, no, no. Me eché una plática de dos horas con ella, terminamos abrazadas y llorando. Y es que no entendemos que la maravilla de nuestra religión. Exacto. Pero bueno, podríamos hablar de esto en otro café. Sí, horas. Pero vamos entrando justo a qué es el New Age, que es lo peligroso del New Age, es justo que la persona que está sedienta de la verdad, que está en búsqueda de la verdad, puede ser como muy atractivo, ¿no? Y si no tiene esa formación, ahí se queda, ¿no? Se enganza. Exacto. Y ahí está el peligro. Entonces, un poquito, dinos, ¿qué es el New Age? Y después vamos como desmarañando, ¿no? Porque hay distintas técnicas y tal, ¿no? Muy, muy, muy frecuentadas, que es necesario que entendamos qué son, ¿no? Sí. Mira, de entrada, Carla, antes de hablar de lo que es el New Age, me gustaría decir que es un tema amplísimo. Para los que no escucharon, que no entraron al principio, es un tema amplísimo, que claro, ahorita vamos a dar ciertas pinceladas. Yo entiendo si quedan dudas o si quedan cosas abiertas, porque en una hora la verdad es que voy a tratar de tocar los puntos más importantes, pero bueno, entiendo que van a quedar cosas sin resolver. Y como tú decías, lo podemos después tocar en otro café o bueno, veremos la manera, pero ya es un tema. Por favor, invitas a tu taller. Ah, voy a, ajá, voy a dar un taller. No se nos olvide. Es más, dilo de una vez rápido, porque si se nos olvida, es que tú y yo podemos hablar. Es que yo voy a dar un taller justo de la nueva era. Gracias. Voy a dar un taller justo de la nueva era, que empieza el 3 de agosto, que justo son ocho sesiones para desenmarañar todo este tema. Se llama Riesgos y Posibilidades, ¿sí? Yo lo, yo lo nombré Riesgos y Posibilidades, porque dentro de la nueva era o dentro de esta mentalidad hay posibilidades. Hay cosas que, que se dicen que son nueva era, pero que la realidad es que este, este, este movimiento, bueno, ahorita voy a decir lo que es, que en realidad no es un movimiento como tal, pero bueno, toda este, esta telaraña se ha apropiado de ciertos términos que no le pertenecen, ¿sí? No le pertenecen, como por ejemplo, luego vamos a hablar del mindfulness, pero por ejemplo el mindfulness, si tú te vas a la Biblia donde escuchas que Jesús dice, a cada día le basta su propio afán, este estar aquí, este estar presente, como Dios solo está en el presente. Y, y cómo hay ciertas técnicas que se han adjudicado o han hecho suyo ciertas, ciertas, pues ciertas definiciones que, que no le pertenecen. Y a mí eso la verdad me da, me da hasta coraje, pues me da como que digo, a ver, eso está revelado en la escritura. De repente llega una persona que conozco y me dice, no, Paula, es que esto está increíble, qué barbaridad. De la meditación trascendental, por ejemplo, que es un tema que vamos a tocar en un ratito. Entrar en ti, hacer silencio, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, pues Jesús, cuando los apóstoles le preguntaron cómo hacer oración, dijo, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu padre en los secretos, o sea, entra en tu corazón. Entonces, la nueva era es tan, tan confusa porque agarra cosas buenas y cosas que dañan a la persona y hace un entrelazado, un entre, sí, entrelazado, que, que es importante como que desmenuzar, ¿no? Entonces, mira, antes de hablar de lo que es la nueva era, me gustaría decir que la nueva era no tiene nada de nuevo, ¿sí? Lo que pasa es que se le llama nueva era porque más o menos como en el año de los, en el año, pues sí, en la época de los 60, esta época también tan controversial en la humanidad, se empiezan como a, a, a formar grupos, ¿sí? Ya establecidos, que empiezan a tomar doctrinas que eran tan antiguas como la humanidad, ¿sí? Ahorita voy a hacer como un rapidísimo, una línea del tiempo para ponernos en contexto, pero la nueva era nace con la humanidad, ¿sí? O sea, esta mentalidad nace con la humanidad. Voy a dar un, un, una pincelada rapidísimo, espero no extenderme en esto, pero si nosotros nos vamos a los primeros tres capítulos del libro del Génesis, ¿sí? De la Biblia. Bueno, el, el, el capítulo uno y el capítulo dos son los primeros dos relatos de creación que están contados de una manera magistral, de una manera llena de símbolos, de una manera hermosa y poética, ¿sí? Y, y revela verdades muy profundas sobre, pues, quién es Dios, qué Dios creó, cómo creó, la importancia de la creación, ¿sí? Esta evolución que va teniendo la creación, cómo Dios crea en etapas, ¿sí? O sea, los días son etapas, pero luego llegamos a la parte de cómo crea al hombre, ¿sí? Y, y dice la Biblia, crea al hombre a, a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y, y bueno, aquí yo pudiera dar una clase entera a qué se refiere con imagen y semejanza, pero bueno, voy a, voy a tratar de puntualizar. Según lo revelado, porque esto es importantísimo, ¿eh? Lo que yo voy a decir aquí no lo dice Paola, no lo dice un ser humano, lo dice Dios. Claro, aquí surge una interrogante, ¿cómo saber que la Biblia es palabra de Dios? Ese es otro tema, ¿sí? Pero hay muchísimas maneras de demostrar esto. O, ¿cómo saber que Cristo era Dios? Porque quien avala el Antiguo Testamento como palabra de Dios es Jesús, ¿sí? Entonces, también hay muchísima, muchísima literatura, información sobre cómo demostrar que Jesús era Dios. Pero ahorita no son temas, pero bueno, eso lo podemos demostrar. Entonces, ya partamos de que ya está demostrado que la Biblia es la palabra de Dios y que ahí Dios reveló, reveló, quitó el velo sobre ciertas doctrinas, ciertas verdades, a las cuales el ser humano, esto es importantísimo, no podría tener acceso si Dios no se lo hubiera dicho, ¿sí? A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre obviamente se ha cuestionado desde siempre quién es Dios, quién es el hombre, quiénes son estas fuerzas que a veces lo dominan, etcétera, etcétera. Y ha dicho muchísimas, muchísimas definiciones, ¿sí? En esta búsqueda ha dado muchas definiciones. Si vemos la historia de la filosofía, bueno, está plagada de definiciones de quién es Dios y quién es el hombre. Pero lo importante no es lo que diga el hombre, porque el hombre puede decir muchísimas cosas. Lo importante es que Dios se nos reveló y Dios nos dijo quién era él, o más bien lo que él consideraba importante revelar sobre quién era él, porque Dios es muchísimas cosas a las cuales no tenemos ni acceso. Y quién era el hombre, ¿sí? Y en esta revelación Dios nos dice, fíjense, esto es hermoso, porque es la base de nuestra fe. Dios no es una persona como nosotros experimentamos ser una persona. Dios es un dinamismo de amor, ¿sí? Híjole, ¿cómo es esto? Esto es profundísimo. No lo podemos entender en la totalidad, porque entenderlo en la totalidad sería ser Dios yo, ¿sí? Pero es un dinamismo de amor. ¿Qué quiere decir esto? Hay tres personas, ¿sí? Que son la divinidad, y es el padre que se abre, se abre a recibir al hijo y se dona al hijo. Esta dualidad es esencial en el amor. La apertura al otro y la humildad para recibir, ¿sí? Entonces, el padre que se abre al hijo y que recibe al hijo, el hijo que se abre al padre y que recibe al padre, y este amor que fluye entre los dos, el cual se personifica en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, este dinamismo de amor, amor, a ver, amor, palabra también súper controversial, amor no es siento maripositas, fluyo con la persona, siento que aquí encontré mi razón de vivir, no. Amor es el que nutre al otro con lo que es, es una decisión de la voluntad, nutrir al otro con lo que yo soy. Yo me conozco... ¿Amor es qué? Es nutrir al otro con lo que soy, ¿sí? Y también recibir al otro con lo que el otro es, es este dinamismo, ¿sí? De apertura y de recibir, porque Dios es en esencia eso, es un dinamismo de amor, por eso se dice que Dios es en esencia amor, y el amor es donar y recibir. No solamente es donarme, amor no es, ah, yo doy, 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 no. Amor es coexistir con el otro, ¿sí? Entonces, Dios es en esencia eso. Crea al hombre en este dinamismo también. Decir que el hombre es imagen y semejanza de Dios, es decir, el hombre que recibe a la Santísima Trinidad y que se dona a la Santísima Trinidad, ¿sí? O sea, yo me dono a Dios cuando lo adoro, por eso dice San Ignacio de Loyola, el hombre está hecho para adorar, hacer reverencia y alabar a Dios. Híjole, entonces yo tengo que estar en cada adorando a Dios. No, es en el sentido de que yo me le dono a Dios, yo le hago reverencia, yo lo alabo, o sea, toda mi persona me le doy, ¿sí? Pero recibo a Dios, este dinamismo de amor en el cual el hombre estaba hecho. Que claro, se necesitaba la libertad, el hombre necesitaba decidir entrar en ese dinamismo y aceptar a Dios, ¿sí? Entonces, el hombre que recibe a la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad que se le dona al hombre y desde ahí, desde este dinamismo de amor en el cual yo entro en el corazón de la Santísima Trinidad, me dono a los demás, ¿sí? Me abro a mis hermanos hombres y permito que el otro también me nutra, ¿sí? Bueno, eso está revelado en los primeros capítulos del Génesis. Pero luego, ¿qué pasa? Hay este famoso relato del Génesis que también causa muchísima controversia, que es el capítulo 3, que es el relato de la caída, que también está lleno de símbolos y está narrado de una manera poética, ¿sí? Pero aquí hay un dato importantísimo y ahí es donde nace la nueva era. La serpiente, que es el símbolo del mal, ¿sí? Está teniendo un diálogo con Eva, la que simboliza la palabra Eva significa madre de todos, ¿sí? O sea, la primera mujer sobre la tierra, está dialogando con este ser que está afuera de ella, ¿sí? Y esta serpiente le dice, de modo que os habrán dado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín. Y entonces Eva le contesta, no, 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 no. Dios no nos dijo que no comiéramos de ningún árbol, solo nos dijo que no comiéramos de un árbol, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque si comemos de ese árbol, vamos a morir. Esto tiene todo un simbolismo. La palabra comer es realizar una acción que cuando la haces pasa a ser parte de tu persona, no es comerte una manzana, ¿sí? Es algo muchísimo más profundo. Pero bueno, entonces la serpiente le dice, no moriréis de modo alguno. Es que Dios sabe que en el momento que comáis de ese fruto, se os abrirán los ojos. Fíjense este diálogo, ¿sí? Es la base de la nueva era. Se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, ¿sí? En esta frase se basa la nueva era. Toda su filosofía, ¿sí? O sea, ahorita vamos a hablar de los principios de la nueva era. Pero toda la filosofía de la nueva era está basada en que el hombre es Dios, ¿sí? En que tú lo único que tienes que hacer es vivir un proceso de evolución para llegar a la iluminación. En la nueva era no existe la palabra pecado, existe la palabra ignorancia, ¿sí? Tú haces obras malas porque tú no conoces o no has tenido todavía esa experiencia tuya de tu divinidad y de lo que tú eres capaz de amar. O sea, ese conocimiento tuyo desde el amor, ¿sí? Porque tú eres amor puro, porque tú eres Dios. Y no solo tú eres Dios, toda la creación es Dios. Es una mentalidad 100% panteísta, lo que decíamos hace ratito. O sea, pedacitos y todo ese rompecabezas hacen a la divinidad, ¿sí? Es una energía cósmica. Es una energía que implica a todo el cosmos, a todo el universo, a todas las personas, la naturaleza, los animales, absolutamente todos que tienen esta chispa divina, ¿sí? Y que lo que tiene que hacer el ser humano aquí en la vida es hacer cada vez más cosas para llegar a la iluminación. Y si no te alcanza esta vida, tendrás otras vidas hasta que logres, ¿sí? Alcanzar eso. Entonces, si se fijan, se contrapone completamente con lo revelado por Dios, de quién es Dios y quién es el ser humano. Sí, claro, el ser humano es imagen y semejanza de Dios, pero es criatura de Dios, ¿sí? Es diferente adorar, por ejemplo, a un árbol, porque ahí es parte de la divinidad, o amar a un árbol porque es una obra hermosa de un creador. ¿Sí se ve la diferencia? Yo amo la naturaleza, obviamente, a mí me encanta, hay que cuidar la naturaleza, Dios lo dice también ahí en la escritura, pero es muy diferente cuidar, amar la naturaleza, porque nos habla de un creador. Si tú ves la naturaleza, te mueres, dices, guau, ¿quién hizo esto? ¿Sí? A decir, el árbol es ese creador. Acuérdense que la palabra Dios significa hacedor, el creador, el que tiene esa inteligencia, esa voluntad y esa libertad para crear de la nada, ¿sí? Entonces, ok, entonces el árbol crea, el árbol, la cucaracha tiene poderes para crear también, el ser humano, entonces es una mezcolanza, se alcanza a ver esta mezcolanza, entonces, bueno, haciendo como esta historia, ¿qué es la nueva era entonces? Bueno, perdón, 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 antes de llegar a esto, entonces, bueno, ya, voy a ser rapidísimo para entender un poquito en dónde estamos parados. Bueno, entonces ya, ¿no? El hombre, pues, se creó, empieza una evolución y nos vamos a situar en la edad, por ejemplo, de los griegos, de la famosa Grecia, antes de Cristo, en donde el poder más importante era el poder del emperador. Había siempre, desde la antigüedad hasta el término de la edad media, ¿sí? Toda la estructura era una autoridad, o sea, un rey, un emperador, una autoridad que era la máxima autoridad y la que tenía el poder de todo y tenía todos los bienes económicos, y después de ahí, de esa pirámide, se difundía a los súbitos de diferentes, por ejemplo, nobleza alta, nobleza media, burgueses, señores feudales, ¿sí? Entonces, siempre fue así. Se empieza a ver muchísimos abusos de esta autoridad, ¿sí? Entonces, vemos que al final de la edad media, la misma sociedad ya está cansada de todos estos abusos, empiezan a suceder muchas cosas, sobre todo en Europa, de pobreza, estos reinados empiezan a decaer, y empieza a haber varias revoluciones. O sea, desde la edad media, luego viene el renacimiento en Italia, que es esta época de este intento como de renacer, pero el término de la edad media, hasta nuestros días, ¿sí? Ha habido varias revoluciones que han ido marcando la pauta para vivir lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuáles han sido estas revoluciones? Primero, la época de la ilustración, ¿sí? En donde se empieza a vivir un ambiente en el que personas cultas empiezan a decir, es importantísimo que la gente tenga acceso al conocimiento, ¿sí? Y se empiezan a crear como grupos de estudio, y se empieza a ilustrar a la sociedad, ¿sí? Después tenemos la Revolución Francesa, este golpe que hacen justo para sublevarse contra los reyes de Francia, de decir, ya no queremos más este estilo de gobierno, ¿sí? Después, la Revolución Industrial, en el cual empieza a haber muchísimos abusos de parte de las industrias contra los trabajadores, ¿sí? Jornadas de trabajos interminables, abusos en niños, mujeres, sueldos terroríficos, etcétera, etcétera, ¿sí? Después tenemos la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, en la cual también, perdón, antes de la Primera Guerra Mundial, aparece el comunismo, después la Revolución Rusa, después la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, y después la Guerra Fría, ¿sí? Aquí vive como un panorama así. ¿Por qué les doy este panorama? Porque llega un punto en el que en la época de los 60, la sociedad está hasta el tope, ¿sí? De estos sistemas centralistas, y los jóvenes se rebelan contra esta autoridad patriarcal, perdón, ¿sí? Y dicen, hasta aquí. Y es todo el movimiento estudiantil, ¿sí? Que se rebelan contra estas autoridades, y entonces esto fue el terreno perfecto para la Nueva Era, ¿sí? Justo, esta mentalidad, hay un filósofo que dice, es que la cultura es fruto de su cultura, ¿sí? Esta mentalidad en la que ya están hartas de las autoridades, entonces aquí entra también la autoridad de la iglesia, también, ¿sí? Y las personas que se quieren individualizar, ¿sí? Y entonces empieza toda una época de un pensamiento moderno, de individualismo, egocentrismo, de, a ver, ya, estamos hartas de las autoridades, nos vamos a centrar en el individuo. Entonces, todo lo que pasó un poquito con el movimiento feminista, ¿sí? El movimiento feminista, las mujeres tuvieron tantos abusos durante tanto tiempo, que luego se fueron al otro extremo de decir nada, y entonces ahora nosotros somos las fregonas de las fregonas, y tiene que llegar a un punto de equilibrio, ni tanto abuso, ni tanto, ¿sí? Ni poner a los hombres como cucarachas. Lo mismo pasa un poquito en este tipo de movimientos. Fue tanto abuso de la autoridad, del poder central, que después en estas revoluciones se va al otro extremo de decir, solo el individuo importa, una mentalidad completamente egocentrista, hedonista, lo que importa es el placer, y lo que importa es lo que yo tome, quiera, haga, y porque yo soy Dios, ¿sí? Entonces, si te fijas, Carla, se mezclan mentalidades de todo tipo. No, y además, ¿sí? Que se dio el pendulazo también en el tema, o sea, veníamos de una cultura súper racional. Exactamente. Y eso, como que la civilización da el pendulazo, bueno, Occidente da el pendulazo, y se olvida de lo racional, y se centra en lo emocional, ¿no? Exactamente. En lo que yo siento, en lo que yo quiero, y se olvida de pensar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a agarrar, ¿sí? Filosofías o cosas que dicen ciertas religiones que hagan sentido a esa manera de pensar y a esa necesidad, porque hay una cosa que a mí me encanta. Hay un documento que saca el Vaticano por petición de Juan Pablo II, que le pide al Consejo Pontificio de la Cultura, y para el diálogo interreligioso, les pide que haga como un estudio profundo de lo que es la Nueva Era. Y en este documento, que yo les aconsejo muchísimo que lo lean, hay una cosa hermosa que dice, dice, no hay que olvidar que si el movimiento de la Nueva Era ahorita está como con tanta fuerza, es por la falta de respuesta que hemos dado como iglesia a los hombres, ¿sí? Entonces, esto por un lado es triste, porque es verdad, ¿sí? Pero por otro lado es una oportunidad de decir, sí, es cierto, mucho tiempo, no toda la iglesia, obviamente, porque hay una iglesia santísima que no ha dejado de ver al hombre y de mirar por sus necesidades, y etcétera, pero esta experiencia de comunidad, que eso es lo que es la iglesia, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa convocar, o sea, comunidad, Cristo lo que nos dejó es una familia, ¿sí? Haciendo alusión a lo que Él es en esencia, familia, deja una familia terrenal, a la cual le llama iglesia, para que entre todos, entre esa familia, esa comunidad, nos sostengamos y nos salvemos, ¿sí? La palabra salvar tiene que ver con regresar a esa experiencia del amor de Dios, ¿sí? Entonces, si la iglesia, a algunas personas, dejó de darle la experiencia de familia, esa necesidad esencial en la persona, pues claro que esta persona, lo va a buscar en otros lados, porque es una necesidad apremiante del corazón del ser humano, ¿sí? Entonces, claro, nosotros como iglesia, porque la iglesia no es solo la jerarquía mayor, es yo también soy iglesia, ¿qué hemos dejado de hacer para que las personas estén encontrando respuestas en otros lados? Yo me acuerdo que una vez que platicaba con un padre, una persona que yo quiero muchísimo, odia a la iglesia con toda su alma, y yo platicaba con un padre, y yo le decía, padre, me da muchísima tristeza porque mi experiencia de iglesia es tan bonita, que me da tristeza que esta persona no tenga esa experiencia, y me dijo, es que Paola, tú ya no le digas nada de lo que es la iglesia, dale experiencia de iglesia, muéstrale, es lo que la gente necesita, experiencia de iglesia, de familia, de comprensión, de acogida, ¿sí? De comunidad. Entonces, si se fijan en esta, la verdad, perdón que estoy hablando tan rápido, me estoy dando cuenta que estoy hablando muy rápido, pero son tantas cosas y tantos hilos que quisiera tocar, pero bueno, les digo, disculpa de antemano si no toco algunos temas, pero el punto es que si se fijan, fue el caldo de cultivo, toda esta línea del tiempo que marcamos para que la nueva era, tocar, llegara con tubo y pegara con todo, ¿sí? Una sociedad que se siente desvalorada, que está harta del autoritarismo del patriarcado, y como tú dices, una época de muchísimo razonamiento en donde se dejó de lado completamente toda la parte de lo emocional, del placer que también es algo bueno y se vale, ¿sí? de este crecimiento espiritual, de corazón, y no desde el dogmatismo, que se deja de lado todo esto, y claro, el ser humano se encuentra en un momento en el que dice, bye con todo, y tomo lo que sí me da estas respuestas. Y lo tomo a mi conveniencia, ¿no? Lo tomo oyendo un padre que decía, el New Age es como un supermercado, en el que voy con mi carrito diciendo, ¿qué elijo? A mi medida, ¿no? donde yo soy el centro, voy eligiendo todo a mi medida, me encantó eso. Exacto, exacto, porque fíjense, luego aquí pasan muchas cosas, ¿sí? Como sabemos, hay grupos, esto no es novedad, hay grupos en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que quieren dominar la mentalidad, o quieren dominar a los seres humanos, se hablan de siete familias poderosísimas, lo que fue leer, bueno, no voy ahorita a mencionar todo ese tema, pero todos estos grupos toman lo que está pasando en la sociedad para manipular a su conveniencia, y entonces fíjense lo que ocurre, hay unos periodistas, investigadores españoles, se llama José Leste y Miguel Pedrero, que sacaron un libro en el 2007, que se llama Claves Ocultas del Poder Mundial, y ahí desmarañan miles de cosas, pero ellos hablando de la nueva era, dicen que, bueno, después de la Guerra Fría, que en la Guerra Fría ya ven que los principales involucrados eran Estados Unidos y Rusia, la KGB y la CIA, se empiezan a dar cuenta que se está desestabilizando muchísimo, toda la parte del capitalismo, Estados Unidos, que era la cuna o el imperio más poderoso del capitalismo, porque justo los adolescentes, los jóvenes, están, están, se me fue la palabra, perdón, bueno, como esta revolución de los años 60, están proclamando, se están levantando contra todo el poder autoritarista, entonces, ellos crean todo un plan, utilizando todas estas técnicas, para descentralizar la atención del joven, en la autoridad de un partido, o de una, de un gobierno, que te, te nulifica, ¿sí? Y dicen, vamos a utilizar todo esto que está surgiendo, y vamos a poner la atención en los jóvenes, en las drogas, en el rock and roll, en toda, en todas estas ramas esotéricas, y todas estas medicinas alternativas, para que los jóvenes, ya no exijan derechos, ¿sí? Porque era, acuérdense, la época de los 60, todo lo que los jóvenes estaban exigiendo, y, voltean su mirada, hacia otro lado, entonces, también, ellos, estos periodistas, dicen, que la nueva era también tiene mucho de fondo, una manipulación política, ¿sí? Donde se han inyectado muchísimo dinero, para, que, para manipular a los jóvenes, ¿sí? Pero bueno, la nueva era, no se puede definir, como un movimiento como tal, porque no tiene una cabeza, no es que haya una cabeza, y que, esa cabeza haya estructurado todo, hay, hay autores que lo definen como una red, ¿sí? Una atmósfera, es algo, ¿sí? Le vamos a poner movimiento, sabiendo que es un movimiento superficial, porque un movimiento siempre tiene, como la cabeza a alguien, y luego viene como toda una estructura, ¿sí? La nueva era no tiene estructura, pero bueno, es un movimiento sincretista, o sea, que tiene una estructura sincretista, agarra esto que tú decías, Carla, este supermercado, agarra mentalidades, lo que cada, a cada quien le conviene, ¿sí? A ver, a ti del budismo, ¿te gusta la meditación trascendental? Perfecto. A ti de el Islam, ¿te gusta? No sé, a ver, ahorita no se me viene a la cabeza, pero bueno, lo que te gusta de cada religión, o de cada filosofía, eso está perfecto, porque como tú eres Dios, y tu único papel, o tu único interés, es llegar a la iluminación, lo que te funcione es mal, ¿sí? Entonces, según lo revelado, por eso les digo, hay una, hay una, una conversa que me encanta, María Malaya, que dice, a ver, si tenemos algo dicho por Dios, ¿por qué le creemos a los hombres? O sea, hay, hay muchísimas teorías, buenas, malas, válidas, no válidas, pero si tenemos algo que Dios nos dijo, ¿por qué le voy a creer a fulanito de tal, que dice tal cosa, que se contrapone con lo, con lo que Dios me dijo? ¿Sí? Entonces, este, este movimiento de estructura sincretista que agarra de todos lados con el fin, ¿sí? De llegar, de que la persona pueda llegar a la iluminación. Ese, esa es como la definición, digamos, más amplia, ¿sí? Ahora, aquí hay una, una cosa importante. ¿Cómo lo voy a hacer con diversas prácticas? Y cada práctica requiere de la persona diferentes grados de compromiso, ¿sí? O sea, no quiere decir que si yo, por ejemplo, no sé. Lo que pasa es que también aquí hay que diferenciar, hay como tres grandes rubros en la nueva era. Prácticas que sí son, que sí son 100%, que tienen una influencia satánica, ¿sí? Como por ejemplo, la hechicería, las misas negras, la religión satánica, todo lo que tiene que ver con la lectura de cartas, el tarot, los juegos de Ouija, toda la adivinación del futuro, ¿sí? Todo eso, toda esa rama que la verdad para un católico es muy fácil de como de darse cuenta que dices, no, pues claro que esto tiene parte de brujería y de hechicería. Oye, ¿el chamanismo ahí o no? El chamanismo creo que entra en el eje entre esto y la siguiente vertiente, ¿sí? Ahorita voy a explicar por qué. Entonces, primero están como estas prácticas que son claramente que tú dices, sí, a ver, ¿satanás existe? Sí. Sí, definitivamente. Está revelado en las escrituras, hay muchísimos pasajes que hablan de esto y además, un día estaba platicando con un padre y yo le decía, padre, es que en una clase de teología me dijo mi maestro, porque les digo que yo estoy en todo tipo de clases, me dijo mi maestro que no existe el diablo, que el diablo es una creación del hombre y el padre me dijo, dile a tu maestro que lo invito el siguiente sábado a una misa que vamos a tener de sanación. Entonces, claro, hay muchísimas experiencias del demonio, de posesiones diabólicas. Entonces, que cuando alguien está en un exorcismo, pues no cabe la menor duda de que es un ser ajeno a la persona que tiene inteligencia, voluntad y una entidad propia. Esto es súper importante, ¿sí? Entonces, este ser, pues como cualquier ser, yo soy un ser, pero bueno, persona, luego está pues la naturaleza angélica, el que tiene otra manera de funcionar, digamos, pues quiere y quiere unos objetivos. Entonces, claro, está toda esta parte que está muy clara que pues le pertenece totalmente a este ser, ¿sí? ¿Por qué la hechicería o la adivinación le pertenecen a Satanás? Porque en la Biblia está clarísimo que Dios no quiere que conozcamos el futuro. ¿Por qué? ¿Porque es malo Dios? No. Porque justo como lo que Dios quiere es que nosotros tengamos y nos abramos a la experiencia del amor porque para eso fuimos creados, ¿sí? Las cosas que nos puedan ocurrir en un futuro nos pueden llenar de incertidumbre, de miedo, de... nos pueden frenar el desarrollar ciertas habilidades porque, ah, ya, ¿cómo va a ocurrir esto? Pues como ya sé, entonces no me desarrollo, ¿sí? Y Dios dijo, en la Biblia dice, Dios pone al hombre en el jardín para que lo trabaje. ¿Esto es simbolismo de qué? De que cuando Dios crea al ser humano en este dinamismo de amor, le da esta tierra hermosa para que se desarrolle el hombre. Porque Dios, si se fijan, todo lo crea en semilla. Si ustedes se fijan, todo, toda la creación empieza en semilla. O sea, un óvulo y un espermatozoide que se unen, ¿sí? Y es como, ¿cómo le explicamos a los niños? Pues la semillita que se une y entonces crean un bebecito y empieza la división celular, ¿sí? Con toda la información, ese embrión que surge de la unión del óvulo y del espermatozoide, tiene toda la información para desarrollarse, pero necesita desarrollarse, ¿sí? Toda la creación está así. Por eso, la evolución, ¿sí? Está revelada en la escritura. Día uno, día dos, día tres, etapa una, etapa dos, etapa tres, o sea, una cosa lleva a la otra, ¿sí? Con el ser humano pasa lo mismo. Fíjense qué cosa más bonita. Dios quiere que nosotros decidamos qué tipo de creación vamos a crear en nuestra, en nosotros. Mi creación no está terminada. Dios me crea en posibilidad con todo lo que yo necesito para desarrollarme, pero yo, yo soy el que decido hasta dónde me desarrollo, ¿sí? El ser humano es el que decide qué tipo de creación va a formar y para vivir para toda la eternidad con esa creación. Es hermoso que yo pueda decidir junto con Dios qué tipo de creación quiero hacer porque para Dios la libertad es intocable, es valiosísima, ¿sí? Dios no nos quiere manipular, Dios quiere que seamos completamente libres y que decidamos lo que nosotros necesitemos. Entonces, esa creación yo la tengo que ir haciendo con total libertad. Si yo conozco lo que va a pasar en un futuro, esa libertad se me trunca, así se alcanza a ver por qué, ¿no? Entonces, claro, lo que quiere el diablo justo es que como el diablo quiere que no me desarrolle, que no viva esta experiencia de amor, dice, pues yo le voy a lanzar cositas, que conozca cositas, ¿sí? Para que el miedo y vaya, y se vaya conformando según lo que yo le revelé, ¿sí? Entonces, por eso eso es 100% satánico. Después, hay otra vertiente, digamos, que tiene cosas buenas, que son cosas que, pues, que nutren a la persona, les digo, cuando digo nutren a la persona, es todo en este sentido de desarrollarme en este dinamismo de amor con Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ha habido muchísimas culturas que con total honestidad y total, pues como ellos han podido, han desarrollado ciertas prácticas, ¿sí? Queriendo de verdad tener una relación con sus deidades, ¿sí? Y aquí entra todo, todo el plano del chamanismo, ¿sí? Que en muchas culturas se utiliza este, este, esta figura del, pues como del líder de la tribu o chamán, ¿sí? Pero que en sí en sí desde la filosofía de la tribu no están buscando ningún tipo de manipulación ni ningún tipo de, sino que sus conocimientos a lo que les permite llegar a hacer ciertos rituales que ellos consideran buenos. ¿Dónde entra malo, dónde entra lo malo del chamanismo cuando yo, con una experiencia de quién es Dios, etcétera, etcétera, quiero, quiero y agarro ciertas prácticas para manipular o para hacerlo a mi conveniencia o para decir, ay, es que esta práctica me conecta y yo siento que fluyo, no sé, por ejemplo, yo vivía en un lugar donde se hacían temascales, ¿no? Y de verdad, tú veías a los Dakota porque era un punto energético de los Dakota, ellos así lo veían, que iban muy honestamente y hacían sus rituales y todo. Yo me llegué a meter a temascales. Pero claro, cuando una persona como yo, por ejemplo, ¿no? Que está en esta búsqueda y quiere como manipular las cosas a su conveniencia, como yo en ese tiempo y me meto para tener una ganancia personal, si se fijan, esto es 100% egoísta, ¿sí? Yo quiero tener una experiencia bonita donde sienta que fluyo, donde sienta que la música y el calor y ponerme al límite, etcétera, etcétera. Pero no tienen nada que ver con una relación con Dios, ¿sí? Es una experiencia que yo estoy buscando para mi satisfacción personal, para yo lograr ciertos objetivos. Ahí es donde... En el área sensible. Exactamente, 100% sensible. Que no tiene nada que ver con el amor y no tiene nada que ver con una búsqueda auténtica. Que a lo mejor el indio Dakota sí está en una búsqueda auténtica y sincera, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, cuando yo entraba en un Temazcal no estaba en una búsqueda sincera. Yo lo que tenía, yo lo que quería era experimentar una cosa que a mí beneficiará. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver la diferencia? Totalmente. Entonces, claro, están estas prácticas que, este segundo rubro, que son prácticas que en sí, en sí, en sí, pues pertenecen a ciertas culturas que lo están haciendo de manera honesta, pero que occidentalizadas o bajo esta perspectiva egocéntrica 100%, ¿sí? Se desvirtúan totalmente. Y luego está todo un rubro de prácticas que... En el segundo rubro, Paola, ¿solamente podemos incluir al chamanismo o hay algunas otras cosas? Pues, todo lo que tiene que ver con religiones primitivas. Ok. ¿Sí? O sea... Los hongos alucinógenos, o sea, todas estas historias... Por ejemplo, todas estas, ¿no? La ayahuasca, los viajes en psilocibina, que estos, estos hongos alucinógenos que, 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 que de verdad, si tú te vas al Amazonas, ¿sí? Por ejemplo, la ayahuasca, pues estas culturas lo hacen de verdad de una manera honesta y fidedigna, y para ellos es un viaje espiritual de verdad, ¿sí? Claro, si tú ya te vas y estudias lo que hace ese, ese veneno, porque es un veneno, la ayahuasca envenena y, y, y hace que el cerebro alucine, ¿sí? Claro, lo que vas a sacar es lo que está en tu inconsciente, obviamente, y habrá cosas que puedas aprender de un viaje de ayahuasca, pero, estás, como a ver, como lo más importante para Dios es tu libertad y que puedas experimentar este dinamismo de amor, cuando tú te drogas, estás cortando tu libertad, si estás bajo el efecto de una sustancia que lo último que hace es que seas tu libre, estás dominado bajo la sustancia, ¿sí? Entonces, todas, todas estas mentalidades de que claro que el diablo aprovecha para manipular, por supuesto, en un viaje de ayahuasca, de verdad, se abren cosas, a mí me ha tocado experimentar cosas que, que no les quiero contar, pero, les voy a platicar rapidísimo, no les quiero contar, pero les voy a contar, una vez yo voy a una playa, sí, estábamos acampando en una playa y, y de repente mi hija iba caminando por la playa y estábamos en una palapa y, y llega a la palapa donde yo estaba sentada lívida y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, mamá, es que no sabes lo que me pasó, eran como las 12 de la noche, venía caminando por la playa y de repente empecé a ver siluetas como de almas, sí, que caminaban por la playa y caminaban y caminaban y caminaban y no me dejaban pasar, o sea, no podía llegar a la palapa, o sea, tuve una experiencia medio fuerte ahí, ¿no? Y yo, ¿qué cosa tan rara? Bueno, el mismo día otro de los que estaba acampando, de repente oyó como niños jugando, como, bueno, y empezaron a pasar cosas como muy raras, ¿sí? Y entonces, yo platicando con uno de los cocineros del campamento, le dije, ay, está pasando esto, qué raro, no sé qué, tú no has sentido nada y me dijo, ay, Paola, me dices, ¿qué hace un mes? Hicieron aquí una cosa rarísima, esta de la ayahuasca y, pues, desde que pasó eso, empezaron a pasar cosas muy raras, ¿sí? Entonces, claro, profundizando un poco, es que, claro, abres puertas, abres puertas, porque, claro, que el diablo va a aprovechar todas esas cosas, ¿sí? Para, exacto, o sea, todo esto lleva a, también, con lo que hay que tener cuidado es, si estoy abriendo puertas o no estoy abriendo puertas y a veces abro puertas sin tanto saber, ¿sí? Por ejemplo, un adolescente que está jugando de broma con sus amigos a la ouija, ¿sí? Pues está abriendo una puerta porque le está preguntando directamente al diablo ciertas cosas y el diablo te dice, el diablo te las cobra bien caras, ¿sí? Tú me estás preguntando, ok, pero yo me apodero de ti. Entonces, claro, todos estos rituales, les digo, es bien profundo el tema, o sea, de estas, de todos estos ritos y de todas estas drogas que se utilizan para llegar a mayores niveles de conciencia, si se fijan que volvemos a este, a este principio de la nueva era de llegar a este nivel de conciencia superior, que la droga me ayuda, a ver, una droga que te hace que tu cerebro alucine, ¿sí? Te va a mostrar a lo mejor cosas de tu inconsciente que los puedes, que tú las puedes encontrar en una, en un proceso de terapia, sano, porque luego hay personas que se quedan en los viajes, literal, no sabemos con lo que estamos jugando, yo tengo personas conocidas que por probar la marihuana se les desató una psicosis o una esquizofrenia porque tenían neurotransmisores o tenían ciertos químicos débiles en su cerebro y esta sustancia que estimuló esa parte desató toda una enfermedad mental, o sea, es bien complejo, la verdad es bien complejo, pero el fondo de esto es llegar a la iluminación, es un, es un, es un principio egocentrista de decir, yo soy Dios, yo tengo que llegar a la iluminación y voy a hacer lo que tenga que hacer para llegar a esto, cuando el fin del hombre no es llegar a la iluminación, el fin del hombre es aprender a amar, vivir en ese dinamismo del amor, porque de todas maneras cuando nos muramos y eso está revelado vamos a tener el conocimiento total, ¿sí? Padrísimo, y el, y el, dijiste, y el, y el otro rubro, perdón, es como todas estas prácticas, ¿sí? que, que pueden ser buenas pero que hay que tener cuidado con quien vamos a, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, o sea, en este rubro entra, por ejemplo, homeopatía, flores de Bach, imanes, a ver, ¿qué otra cosa? La yoga, digamos que entra entre el del medio y en el, en el de acá, les voy a decir por qué, a ver, la yoga en sí misma no tiene nada de católica, ¿sí? O sea, la yoga pura, o sea, lo que es la yoga, es un ejercicio espiritual de la religión hinduista, ahí nace, ahí se forma y el objetivo de la yoga, y se los voy a definir tal cual, así tal cual como lo tengo escrito, es, lo que quiere la yoga es llegar, es una vía de perfección o de iluminación que tiene ocho pasos, ¿sí? Los primeros cinco pasos es purificar al ser humano del sufrimiento, ¿sí? Para después llegar a los tres pasos últimos que son los pasos más elevados. Esto se logra por medio de, a ver, en la parte del sacro, ¿sí? O sea, toda la parte de los genitales, la parte del sacro que viene siendo la parte como del coxis, está el primer chakra, ya vamos a tocar, ya vamos a entrar como en terreno New Age. Está el primer chakra y es el chakra rojo porque es el chakra de la lujuria, ¿sí? Y después va subiendo por toda la columna vertebral, todos los chakras hasta llegar al de la cabeza, que el de la cabeza ya es el de la iluminación. Entonces, todo el proceso de la yoga es hacer una serie de prácticas para ir avanzando en este proceso de conocimiento y de perfección del ser humano, ¿sí? Pero, Paula, eso es una práctica dentro de la religión hinduista. Exactamente, ortodoxa. Pero no es New Age. No, no, no. Yo creo que tenemos que aclarar lo que son creencias religiosas, ¿no? O sea, la meditación asana que hacen los budistas, o sea, la oración que hacemos los católicos, o sea, ¿qué es distinta la religión, ¿no? Que lo que es New Age, que es ese sincretismo. Exacto. Está orientado a la persona, ¿no? Muy individualista, que eso es otra. Son dos cosas distintas, hay que aclarar eso, ¿no? Exactamente, gracias, Carla. Sí, justo por eso decía y no lo expliqué bien, la yoga pura, o sea, la yoga ortodoxa, la yoga como parte de la religión hinduista es una práctica espiritual, ¿sí? De hecho, hay un dicho que dice, no hay hinduismos en yoga y yoga sin hinduismo, o sea, punto. Ahora, ¿qué pasa? La yoga occidentalizada, ¿sí? Que es como una yoga descafeinada, ¿sí? En la que nos ha llegado como un ejercicio, un ejercicio de estiramientos en el que tú puedes relajar tu cuerpo, etcétera, etcétera. A ver, mi invitación, esto es personal, ¿ok? Es, yo apuntaría o yo quisiera que a ese tipo de práctica no se le llamara yoga. Claro. Porque no es yoga. Exactamente. O sea, es como decir, voy a poner un ejemplo que va a sonar un poco absurdo, pero, decir, ok, el rosario es una práctica de la religión católica, pero lo vamos a tomar como una práctica para vocalización de las cuerdas vocales. Entonces, al repetir. ¿Qué le puedes llamar rosario a eso? Exacto. Entonces, no es rosario. O sea, sí, sí me explico. Entonces, es donde, donde entra un poco en decir, ok, es que si tú estás diciendo yo hago yoga, sí, es decir, ok, o sea, estás haciendo la yoga hinduista o qué estás haciendo. Entonces, no es yoga, ¿sí? Claro. Porque los que sí hacen yoga de verdad en occidente, y yo tengo amigas que son maestras de yoga, ellas te dicen, la yoga no es solo un ejercicio, es algo muchísimo más profundo. Y tú con total libertad puedes decidir, yo voy a ir a ese tipo de yoga, porque yo quiero, yo sí creo que yo voy a llegar a la iluminación y quiero entrar en esa introspección. Con total libertad puedes decir, ok, yo quiero hacer eso, pero no puedes decir, no, yo no quiero ir a ese tipo de introspección y voy a hacer toda la estructura que lleva a ese tipo de introspección. No sé si lo estoy transmitiendo. Estaba clarísimo. Además, bueno, también está claro una cosa, o sea, si tú quieres llegar a esa iluminación que propone el hinduismo, pues evidentemente estás, si eres católica, no estás siendo coherente, ¿no? Exactamente. y creencias católicas. Entonces, si lo que te interesa es la parte de estiramiento, de enlongación muscular, de, pues entonces, busca un tipo de, de este, de estos ejercicios que estén totalmente desvinculados. Desvinculados, gracias. Desvinculados de la práctica hinduista. Exacto. Que aquí respetamos a todas las religiones. Ah, no, 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 yo, o sea, le digo. Hay ateos, hay de todo. Aquí respetamos todo tipo de religiones, no más que sí tener criterio, o sea, qué es budismo, qué es hinduismo, qué es judaísmo, qué, y qué es new age, que new age es lo que ya. Es todo, es agarrar, entonces, si te fijas, lo que es el new age, o sea, agarro la yoga budista, pero no es yoga, ok, entonces, ¿qué es? Y agarro la, la energía del cosmos, que también se maneja en el budismo y en el hinduismo, ¿sí? Este panteísmo en el hinduismo es total panteísta, pero, pero, pero no desde la filosofía hinduista, entonces, ¿qué es ese panteísmo? Entonces, es decir, ok, soy pero no soy, me comprometo con esto pero no me comprometo, entonces, si te fijas, el principio activo de la nueva era, el así, el pilar, porque, bueno, en el curso yo voy a hablar cuáles son los principios, cuáles son los pilares, o sea, les digo, esto es un tema amplificísimo, pero el principio así activo es el egocentrismo, es centrar totalmente mi atención en mí, que yo soy Dios y lo que a mí me convenga y me vale un cacahuate todo lo demás, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto y agarro, ok, de esto del budismo pero no es budismo, pero entonces sí, de esto del hinduismo pero no, de esto del catolicismo, Jesús es un profeta maravilloso, el más espléndido que ha tenido, pero bueno, yo no creo que sea Dios, entonces agarro de la Biblia esto, de Jesús esto, de, sí. Oye, antes de que sigamos, un paréntesis rápido para las personas que han entrado y me han estado preguntando si va a quedar grabada la plática porque acaban de entrar, de unirse a la grabación, que sepan que sí, todos los programas que tenemos en este Vámonos de Café, que con este ya son 52, ay, qué padre, no, y además con magníficos especialistas, todos quedan grabados, entonces ahí los encuentran, otra cosa que quería, que quiero retomar rápido como este paréntesis, la fecha de cuando inicia tu taller, Paola, 3 de agosto, el taller, ajá, el taller es el, empieza el 3 de agosto, es lunes y jueves, posibilidades, ¿no? ¿Mande? Se llama New Age, riesgos y posibilidades, ajá, y a 3 de agosto, y o sea, es lunes 3 de agosto, y es durante todo el mes de agosto, los lunes y los jueves, de 7 a 8 de la noche, digo, sí está un poco pesado, pero la, la ventaja es que como es por Zoom, la clase queda grabada una semana, y si tú no puedes entrar en ese horario, o te parece mejor en otro momento, tú la puedes escuchar durante una semana en el mejor momento, manejando en el coche, haciendo tu quehacer, este, sí, y la verdad es que en ese taller, pues mira, ahorita ya se nos fue la hora, Carly, nos faltan millones de cosas de que hablar, o sea, entonces en ese taller, pues sí, ahí sí vamos a hablar desglosaditamente cuáles son los principios de la nueva era, cuál, cada una de las prácticas, porque, por ejemplo, los principios de la nueva era es el gnosticismo, el esoterismo, el ocultismo, sí, o sea, estas prácticas, estas tres vertientes que les decía, cuáles pertenecen a las prácticas 100%, que de veras son satánicas, cuáles son las intermedias y cuáles son las que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, por ejemplo, tú mencionabas al principio del taller, el tema del... Dos segundos, Paola, les voy a dar el WhatsApp que viene en la información para las personas que se quieran inscribir. Ah, sí. Es el que viene, tú corrígeme si es correcto. Sí, es mi celular. Porque en el flyer no está, en el flyer que tengo que voy a subir ahorita al grupo, no se preocupen, ahorita voy a subir al grupo eso y subo también el café, digo, el número, pero vayan apuntando, entonces es tu WhatsApp, amiga. Sí, tal cual, triple tres, 5-5-9-9-0-21. ¿Lo repito? Sí. Triple tres, 5-5-9-9-0-21. Tiene un costo de 400 pesos, o sea, para ti sí, 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 son ocho sesiones de siete a ocho de la noche, e inicia el lunes 3 de agosto y bueno, lo da nada más, nada menos que Paola, entonces para que le manden ahorita un WhatsApp y se inscriban. Oye, amiga, a ver, por ejemplo, a mí me escribió una señora y me dice, oye, estoy preocupada porque justo hablando de esta invitación que hice para este café, mi hermana está yendo a psicoterapia y el psicoterapeuta, psicoterapeuta, le dijo que tenía que averiguar la fecha de nacimiento de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos y de sus tatarabuelos porque eso conformaba lo que era ella y lo que le estaba pasando, entonces me dijo, por favor, hablen de ese tema, entiendo que esto es numerología, antes de que Paola empiece a explicar esto, les quiero decir una cosa, una psicoterapia seria está basada en la ciencia, o sea, tienen que investigar a profundidad a qué persona van a decidir abrirles las puertas de su mente y de su corazón, o sea, tiene que ser una persona que sea de profesión psicóloga, que de preferencia tenga una especialidad, la psicología tiene muchísimas áreas, entonces que de preferencia sea psicóloga clínica y si puede estar especializada en un enfoque, pues a mí me gusta mucho el cognitivo-conductual porque es además el que avalan las aseguradoras en Estados Unidos por ser costo-eficiente, más efectivas, pues de preferencia cognitivo-conductual y si puede ser católico, bueno, pues ya la hicimos, pero que sea ciencia, o sea, la numerología, le voy a dar el micrófono ahorita a Paola, no es ciencia, es un yo es New Age, pero bueno, también el Reiki, o sea, me están escribiendo muchas personas por aquí. Híjole, sí, ya sé, es que qué pena que, no sé, a lo mejor yo me alargué mucho en toda la explicación y la parte de las prácticas, sí, o sea, es que hay millones de prácticas, numerología, Reiki, homeopatía, flores de Bach, yoga, o sea, homeopatía, me decías el otro día, la homeopatía es buena en sí misma, lo que tienes que tener cuidado es que quien la practique, ajá, lo que pasa es que a ver, la homeopatía, mira, si quiere hablamos primero de esto que me decías de la psicoterapia, ya hablamos rapidísimo de algunas prácticas rapidísimas y entre ellas toco el tema de la homeopatía, lo voy a hacer de una manera muy somera, perdónenme, pero bueno, es que no nos vamos a inscribir todos a tu taller, o sea, en una hora es imposible, pero bueno, a ver, la numerología es una pseudociencia, sí, así tal cual, en la que se le atribuyen poderes místicos y mágicos a los números, sí, parte de toda esta gama de la astrología, a ver, fíjense, dije astrología, no astronomía, claro, hay que ir a hacer. Exactamente, la astronomía es el estudio de los planetas y de los astros, la astrología es a estos astros que existen, que los conocemos y que los estudiamos, darles un poder divino, sí, un poder de que influyen directamente en la voluntad de la persona, lo mismo pasa con la numerología, sí, claro, sabemos que el poder de las matemáticas es, y de los números es, es súper exacto y es súper profundo, la Biblia por eso también muchos de sus símbolos son números, sí, pero de ahí a que los números o ciertas combinaciones de números puedan influir en la libertad del ser humano, volvemos a lo mismo, a ver, si la libertad es tan sagrada para Dios, es intocable, ningún planeta, ningún número, va, tiene influencia directa sobre la libertad de la persona, la persona es la que construye su mundo, su vida, la que decide, claro, tenemos, el ser humano nace en un ambiente, sí, y hay cosas que de cierta manera nos pueden condicionar, a ver, condicionar entre comillas, porque no estamos condicionados inamoviblemente, sino que nos influyen, como decía un maestro mío, decía, bueno, es que estamos empecatados, y caemos en ambientes empecatados, y eso nos influye, claro que sí, pero de que me influya a lo mejor, que yo vengo de una rama de personas alcohólicas, que me influya a mí, a que yo esté determinada, sí, porque nací el 28 de octubre de 1974, a ser de determinada manera, o a que mi vida se rija, de determinados lineamientos, esto es magia, ¿sí? Quien lo quiera creer, yo lo respeto, pero una persona que cree en la revelación de Dios, y que cree en la importancia de la libertad, y que cree en la importancia de que el hombre construye su destino, ¿sí? No, en este documento que les platicaba, hay una frase que me encanta, dice, construimos la verdad, o abrazamos la verdad, ¿sí? O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer ya después para ver cada una de las prácticas a donde nos lleva, a ver, nosotros abrazamos la verdad, no la creamos la verdad, ¿sí? Porque yo no soy Dios, entonces los números, los astros, toda esta área de la astrología, de la numerología, las cartas astrales, cartas astrales, exactamente, dan un poder divino, ¿sí? a los astros, a los números, que según la revelación católica no lo tiene, ¿sí? Entonces, lo mejor es no ir a ese tipo de prácticas, o sea, no atender ese tipo de prácticas y abrazar tus creencias, ¿no? Oye, Paula, antes de que algo suceda, hablando de psicoterapia, me pidieron varias personas que volviéramos a tocar el tema de lo que es el mindfulness, ¿no? O sea, y yo creo que es importantísimo que lo toquemos de una vez antes de que algo suceda, ¿no? El mantra es también conocido como entrenamiento en atención plena, ¿no? Es una técnica psicológica de tercera generación de la terapia cognitivo-conductual, validada empírica y experimentalmente. El creador, basándose un poco en la observación de los meditadores budistas, ¿no? Decía, a ver, ¿qué tanto puede afectar en el cerebro, en el comportamiento que una persona medite? Entonces, empiezan a hacer estudios, los cuales se potencializan mucho, ¿no? En los noventas, gracias a estas, a la creación de la resonancia magnética, y John Kabat-Zing, que es biólogo, doctor biólogo molecular de MIT, pone un centro, ¿no? Que desarrolla en la Universidad de Boston, en Massachusetts, la Universidad de Massachusetts, perdón, en Boston, un programa de reducción del estrés basado en el mindfulness, con una metodología impecable, ¿no? Científica, y empieza a ver cómo atender pacientes oncológicos con fibromialgias, con dolores crónicos, con estrés, con depresión, y empieza a entrenarlos en esta técnica psicológica, ¿no? de atención plena, y bueno, ve unos resultados fantásticos en las resonancias, en cómo se va creciendo el neocórtex, cómo se va disminuyendo la amígdala, y hay más control, hay más autodominio, hay mayor autogestión emocional, en fin, una cantidad de cosas, es una técnica fantástica, que debe, 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 entrenar en mindfulness un psicólogo, un psicólogo, y de preferencia, este cognitivo-conductual. si tú acudes a un centro en el que te dicen que es mindfulness, pero pues es, te ponen una túnica azafrán cuando entras y tal, pues entonces es meditación vipassana, o es meditación trascendental, no es mindfulness, o sea, es lo que decías tú, Paula, o sea, si quieres hacer un rollo de no sé qué con el rosario, pues llámale de otra manera, pero no le llames rosario. Exacto. no hablemos las cosas con su nombre, ¿no? Exacto, sí, lo que pasa es que el mindfulness se confunde mucho, porque tiene, digamos, la historia de llegar a este tema de la atención plena, empieza, bueno, tiene como una tradición en la meditación vipassana, que es esta meditación, pero no viene de la meditación, o sea, lo que hicieron los científicos de MIT y de Boston, fue observar, observar, cuáles eran las ventajas de hacer este tipo de entrenamiento en atención plena, y entonces desmantelan o desvinculan, ¿no? esta técnica de todo, de toda influencia oriental, y la aterrizan a la práctica psicoterapéutica con unos resultados fantásticos. Claro. Por eso les digo, si ustedes quieren mindfulness, busquen un psicólogo que lo haga, y que sea de preferencia cognitivo o conductual. Exacto. Eso es lo que mencionábamos antes, ¿no? O sea, a veces el New Age se adopta ciertas cosas y las hace propios, y dices, y dice, esto es, esto es nuestro. Entonces, como tú dices, es una técnica de reducción del estrés, de reducción, pues, de los, de las ondas cerebrales, pero claro, si tú vas con una persona, porque sí las hay, en la que todo, como maneja el mindfulness, es a través de la meditación vipassana, y de la meditación trascendental, y bajar las ondas cerebrales, y a ver, la meditación trascendental, ¿cuál es el trasfondo de la meditación trascendental? Es otra vez, ensimimar a la persona. O sea, yo tengo que controlar mis estados mentales, para poder llegar a ese conocimiento profundo de mi persona, porque yo soy Dios, y poder llegar a la iluminación. Entonces, si tú vas con una persona, o a un entrenamiento mindfulness, como tú dices, y te sale una persona con corte 100% budista, ¿sí? Y te dice, entonces, claro, te va a meter, toda, toda esta, esta ideología, ¿sí? Entonces, como tú dices, hay que saber, los beneficios, a ver, hay una posición de yoga, que, que es un estiramiento de la, de la columna vertebral, tal cual, que los hinduistas tomaron la, pues es una posición del cuerpo, y le dieron todo un corte espiritual, ¿sí? ante él, ¿sí? que son cosas o prácticas que son en sí mismas buenas, como tú dices, ellos observaron qué pasaba con los monjes budistas, y científicamente lo desarrollaron e investigaron, porque no es propio del budismo eso, ¿sí? El, el aprender a, a callar la mente, estar aquí, etcétera, etcétera, el tener contacto con mi persona, y poder, de verdad, conectar con lo que estoy sintiendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, el problema aquí es, ¿con quién voy? Claro. Ahora, otra cosa que también es importante que, que sepamos distinguir, porque a mí mucha gente, cuando yo, yo, a mí me encantó el taller que dio Joaquín, mi esposo de Mindfulness, yo no sabía mucho de ese tema, pero me fascinó, la verdad es que me, soy una persona que siempre está con muchísimas, o sea, no, mi mente no para, y el, el hecho de aprender a, a detenerla para, tener algo más de paz, a mí me encantó, ¿no? Y, y bueno, mucha, mucha gente se me acercó para decirme que, pues que tuviera cuidado, que, a ver, yo no voy a, 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 a participar, ni llevar a cabo, ni hacer mía, y menos recomendar algo que yo no he estudiado, y que no he visto, con profundidad, que es bueno, o es malo, ¿no? Entonces, eso, por un lado, entonces, entender que el Mindfulness, es, en sí mismo, es bueno, porque es una técnica, de psicoterapia, de tercera generación, de la, del enfoque cognitivo conductual, en sí misma, entonces, es buena, y por otro lado, si a alguien se, se le ocurre decir, abremos las cosas con, 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 con corrección, con corrección, es decir, no, no puedes decir que el Mindfulness es New Age, en todo caso, tiene, puede tener matices, de, de budismo, pero no es New Age, ¿sí me explicó? lo que pasa es que la gente dice que es New Age, y, 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 porque, como el New Age, justo lo que hace es tomar, tomar de diferentes cosas, si hay una corriente, que, que personas con esta mentalidad budista, y que, que creen en el fondo de su corazón, que, que el, el ser humano está llamado a la iluminación, dentro del Mindfulness, han desarrollado, ¿sí? la técnica desde esta perspectiva, entonces, por eso, a ver, en sí misma no, pero hay corrientes, que le han adjudicado, o le han pegado, que es lo que hace la nueva era, como pegostes, toda la filosofía budista, pero entonces, no sé si estoy logrando otra. No, pero entonces no, ah, bueno, creo que sí te entendí, no, no es, a ver, para tenerlo claro, no es New Age, quédense tranquilos, o sea, sí fíjense con quién van, cómo se tienen que explicar, con qué ginecólogo van, ¿no? Ajá. Igualito, o con qué, ¿no? Y, y este, porque varias personas me escribieron diciendo, ya porfa, aclaren este tema, ¿no? En, en la, en la plática, entonces, bueno, creo que con esto, Paula, sí quedó aclarado el tema de Mindfulness, espero que así sea, este. Exacto, así nada más para que cerrar, la técnica en sí misma es buena, hay que quitarle todo el, el pegoste de meditación trascendental, meditación vipassana, y la centralidad del yo, ¿sí? Que eso tampoco es budismo. ¿Mande? Eso tampoco es New Age, en todo caso es budismo, ¿no? Budismo, que cuando, que cuando se lo pegan, estas mentalidades, a otras, a otras técnicas, es, es lo que hace el New Age, digámoslo así. Bueno, pues ella sería todavía, ajá, más este, bueno, en fin, más pegoste. Ajá, pegoste. Oye, Reiki, me están diciendo del Reiki. El Reiki pertenece al, al, al rubro satánico. Directamente. A ver, les voy a explicar por qué, no se me, no se me asusten, o sea, a ver, ¿qué es el Reiki? El Reiki es literal, una sanación, a ver, el Reikista lo que hace es, a través de, es un, un, un instrumento, es un canal, de la fuente sanadora, ¿sí? Para sanar a la persona que está enferma. O sea, yo, si soy yo Reikista, tengo una persona en una cama, yo pongo las manos, soy un, un vehículo de la energía sanadora, para que esa persona se sane, ¿sí? Eso, el, la única energía sanadora, o esa manipulación, eh, la hace el demonio. Ok. O sea, Dios, eh, sí, es verdad que, Dios da a ciertas personas, el don de sanación, el don para sanar, como por ejemplo, los apóstoles, eh, sanaban, los apóstoles sanaban, en nombre de Dios, en nombre de Dios, decían, en nombre de Cristo, al cojo, ¿no? El que estaba, al cojo de nacimiento, que estaba fuera de la iglesia, en nombre de Cristo, te ordeno que te levantes, le dice San Pedro, ¿sí? No soy un conducto yo, o sea, yo no soy un, 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 o sea, la energía del cosmos, no entra por mi persona, y entonces, esa energía, que fluye por mi energía, entra y sana, o equilibra la energía de la persona, ¿sí? No, es el poder de Dios, directamente sana a la persona, ¿sí? Ajá. Entonces, eh, es, es por eso que, es, es bien, bien delicado el reiki, bien delicado, porque, eh, esta canalización de energía, si es un abrir a puertas, a energías, que no sabemos cuáles son estas energías, yo tomé reiki, en algún momento de mi vida, y para empezar primero, te piden permiso, ¿sí? Para abrir las puertas, a esas energías sanadoras, y tú das permiso, ¿sí? Doy permiso de que la energía, ¿cuál energía? ¿de quién? ¿la energía de quién? ¿sí se fija lo peligroso? Porque, fíjense, les voy a decir algo, el diablo tiene poder de sanar, sanar a profundidad, no, pero sí, sí, como tipo efecto placebo, de mitigar síntomas, entonces, tú te das una sesión de reiki, y te empiezas a sentir súper bien, ¿sí? Porque los síntomas empiezan a disminuir, sí tiene ese poder, el diablo, después ya no, porque no es a raíz, ¿sí? Pero, en un principio, sí, y tú estás diciendo, sí, doy permiso, porque es lo primero que te dicen, das permiso, no das permiso, sí, doy permiso, que esa energía me sane. hay mucha gente que lo hace con muy buena intención, pensando que es la energía de Dios, la energía de Dios es la que me está sanando, ¿sí? si la energía del cosmos no existe, porque no, o sea, a ver, según la revelación católica, el cosmos no tiene energía, a ver, tiene una energía física, sí, por ejemplo, el tema de los imanes funciona, pues con todo el tema de la física cuántica, que es una ciencia, ¿sí? que se crea un campo electromagnético, etcétera, etcétera, si hay una energía física en todo el cosmos, sabemos que somos energía, pero no es una energía espiritual, no es una energía con inteligencia y con voluntad, es una energía de la materia, no sé si se logra la diferencia, entonces, si no hay una energía del cosmos, entonces, ¿qué energía es la que entra? Si yo no estoy poniendo mi fe en Dios, sino que estoy poniendo mi fe en la energía del cosmos, la energía cósmica, esa energía, si no es la de Dios, porque no le estoy poniendo en él, ¿de quién es? No sé si lo estoy transmitiendo. Sí, 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 me dice una señora, Nadia Rentería, yo llevé a mi hija dos sesiones de Reiki, se lo conté al sacerdote y me dijo que no es malo, tal vez él no tiene mucho conocimiento. Puede ser. Es que aquí hay, pues sí, hay disvariaciones, en el documento, miren, en el documento, yo como les digo, hay que irnos al magisterio de la iglesia y hay que leer lo que dice este documento de Jesucristo portador del agua de la vida y hay que decirlo. Otra vez, ¿cómo se llama? Jesucristo. Espérame un segundo, para subirlo ahorita al... Se puede descargar en... Es un documento de 50 páginas, se descarga gratis en... Dice Jesucristo portador del agua de la vida. Portador del agua de la vida. Ok. ¿Es un libro? No, es un documento de qué? Es un documento... ¿De Vaticano? Ajá, por... Juan Pablo II se lo pide al Consejo Pontificio de la Cultura y al Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Ok. Y ahí está... Sí se menciona el reiki, como una práctica anticatólica. Ok, perfecto. Queda clarísimo ya. Y ahí está muy claro cuáles prácticas de plano no y con cuáles prácticas hay que tener cuidado. Ay, estupendo, Paula, súper buen documento. O sea, para que lo imprimamos, lo engargolemos, lo subrayemos. Buenísimo. Buenísimo. No, buenísimo. Oye, otra pregunta. También las personas que hablan y que hacen rituales con ángeles, también hay ángeles malos, el demonio es un ángel caído, y entonces responde Guadalupe Urtiaga, que es una amiga queridísima. Hello, Lupita, qué gusto que te hayas conectado desde Hermosillo. Dice, esto me inquieta, lo de los ángeles. Porque mi ángel de la guarda, por mi ángel de la guarda, San Rafael, Arcángel, San Gabriel o San Miguel, y hay ángeles de los que nos habla la Biblia, cómo, cómo hablar con ellos, con los ángeles. No sé si podamos con esto terminar, porque ya no quiero abusar de tu tiempo. No, 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 ya nos vamos a llevar dos horas. ¿A mí me están dando cuenta de lo que está pasando aquí? Oye, voy a, ya se me acabó la pila de la batería, de la computadora, la voy a conectar en lo que tú explicas. No, mejor no, espérame dos segundos, el número que voy a perder, espérame. Espérame. Bueno, yo sigo platicando con ustedes en lo que llega a Carla, nada más mencionar. A ver, yo respeto absolutamente todos los credos. Lo único que sí, yo me pido a mí misma es honestidad. Si yo me dije católica, yo me acojo a la doctrina, sí, pero si alguna persona, pues con total libertad, no cree en eso y quiere creer en otra cosa, hay que creer en otra cosa, pero como decía Carla, llamar las cosas por su nombre. Eso es lo más importante, sí. Es que en lo que te fuiste les estaba diciendo. A ver, la angelología, la famosa angelología. A ver, la Biblia nos habla de los ángeles, sí, conocemos de su existencia por la Biblia, sí, pero si ustedes se fijan, la Biblia habla muy poco de los ángeles. Muy poco. Muy, sí. Y hay que entender la lógica de la Biblia. La Biblia nos habla de lo que nosotros necesitamos saber para salvarnos. Sí. La Biblia, tú has estado en mis clases, Carla, yo siempre lo digo, no se anda con chismorreos, sí. O sea, nosotros vemos un evangelio y tú dices, híjole, de repente Jesús estaba en Galilea y luego ya me aparece en Judea porque el evangelista no me va a contar todo el chismorreo que pasó en el Inter, sí. A la Biblia lo que le interesa son las verdades que me van a llevar a la salvación. Acuérdense, salvarme es regresar a este dinamismo de amor, ¿eh? A mí no me gusta este término de me salvo del infierno porque eso es por añadidura. O sea, si yo regreso al dinamismo de amor, la ausencia de Dios queda afuera, que eso es el infierno, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿por qué la Biblia nos habla un poco de los ángeles? Primera pregunta. O sea, porque ahora resulta que hay una ciencia, ¿sí? Que se llama angelología donde los ángeles interfieren, hacen, deshacen, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque el espíritu de la maldad, ¿sí? Utiliza lo que puede para confundirnos, ¿sí? A ver, en la Biblia hay tres arcángeles revelados, punto. Son los únicos, no tenemos ni idea, pero son los únicos revelados. Miguel, Rafael y Gabriel, punto, ¿sí? Urias y todos estos otros no están en la Biblia. Estarán en evangelios o documentos apócrifos, pero ese es otro tema, ¿sí? Tenemos un ángel de la guarda, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque en el libro del Génesis está revelado, ¿sí? Como Dios puso ángeles, dice, blandeantes espadas, este, bueno, blandeando espadas para guardar el camino del árbol de la vida, ¿sí? Bueno, tenemos un ángel que nos cuida, que nos protege, que nos inspira, que nos guía, etcétera. Pero, luego queremos jugar, volvemos a lo mismo, a este tipo de adivinación o a este, es que el ángel me cuida y entonces me dice y entonces yo le voy a abrir la puerta a los ángeles para que ellos me guíen, pero si se fijan en el fondo, hay un poco de adivinación en el asunto. Es que el ángel me sople, que el ángel me diga, como los seres humanos somos controladores y queremos como que saber como para dónde, ¿sí? confiamos poco en Dios, nos cuesta abandonarnos en la providencia divina. Todo este tema de la angelología y como los ángeles son cosas muy buenas y el ángel de la guarda es muy bueno y demás, se ha desarrollado en torno a un control, a querer controlar, volvemos a este yo soy Dios y entonces el ángel, utilizo al ángel en mi beneficio. Si se alcanza a ver la diferencia, o sea, como yo utilizo a los ángeles en mi beneficio, en lugar de que yo sé que el ángel me cuida, me protege y yo me abandono en sus brazos y no al revés. Yo dejo entrar a los ángeles pero en el fondo es un poco como para que el ángel me sople, me diga para yo tener el control de las cosas. No sé si estoy logrando transmitir esto. Sí, debemos de ver a los ángeles como esos guardianes que Dios nos concedió a cada uno, ¿no? ¿Para qué? Para ayudarnos a alcanzar nuestra salvación y ya. O sea, tener una relación porque pues sí, ¿no? Le pides a tu ángel de la guarda cosas, ¿no? Yo le pido al ángel de la guarda de mis hijas que las cuide, por ejemplo, ¿no? Pero ¿para qué? Para nuestra salvación. Exactamente. Para vivir en ese dinamismo de amor con Dios que nos lleve al cielo. Exactamente. Quitarle toda esa parte de control, de magia, de que me digan como por dónde, ¿sí? O sea, les estamos dando un poder a los ángeles divinos cuando no lo tienen. Estamos supliendo quién es Dios y estamos poniendo esa adoración que le corresponde solo a Dios a los ángeles. O sea, ya es un boruquero tremendo. Sí, como los amuletos. O sea, finalmente es poner en un amuleto darle un poder que no tiene, ¿no? Con el que tú vas a alcanzar cosas que pues no vas a alcanzar porque los amuletos no tienen ningún poder. O sea, mejor ponte en manos de Dios. O sea, que Él te guida, te quiere, te ama y dio su vida por ti y no necesitas nada más. Ya, te decía esta mujer que me encanta, María Imalaia, dice, eso que tú decías, decía, es que de verdad, o sea, no, 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 a ver, si un católico está de verdad convencido de su fe, es que no le alcanza la vida, no le alcanza la vida para profundizar en las verdades reveladas. Exactamente. ¿Por qué nos andamos con marañas y con cosas que lo único que hacen es alejarnos y confundirnos? Qué bonito, pues es que es donde tenemos que tener, poner nuestra atención y desarrollar criterio, formarnos, leer, este, inscribirnos al curso de Paola, tener, y tener mucho criterio, de verdad, o sea, ni, ni asustarnos de todo, ni, ni, ni tampoco decir, no importa, todo, le entro a todo, o sea, tener criterio, por Dios, o sea, para saber con quién, con no, con quién no, que sí, que me hace daño, que me, que me aleja, que me acerca, ¿no? Exacto, por ejemplo, ya nada más para terminar con esto de lo que me decías de la homeopatía, hay una homeopatía que es pendulada, sí, entonces, este, a ver, hay personas estudiosos de la nueva era que yo respeto muchísimo que dicen, la homeopatía es un efecto placebo, o sea, la verdad es que no hace nada en el cuerpo, yo, la verdad es que respeto muchísimo a los homeópatas, confío, la homeopatía tiene un principio de similitud, es el principio de similitud que dice que la misma, la misma sustancia puede curar, o sea, por ejemplo, el café en una dosis diluida, 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 puede servir como conciliador de sueño, por ejemplo, sí, o sea, la misma sustancia en dosis diluidas, 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 y entre más diluida, más potente, sí, hace el, hace el efecto de curación del síntoma, sí, es el concepto de similitud, por eso los científicos dicen, o sea, eso son patrañas, pero bueno, que cada quien piense lo que quiera, pero en este, en este lenguaje de, porque también dicen en la homeopatía que lo que pasa es que el agua guarda la memoria de la sustancia y entonces entre más dosificada, más potente, bueno. La energía del agua, volvemos al término de la energía, cuando yo pendulo, por ejemplo, la homeopatía, le doy poderes energéticos, que volvemos a este tema de la energía, etcétera, etcétera, es cuando se le pega la homeopatía, o sea, la homeopatía en sí misma es New Age, no, cuando se le pegan pegostes de estas mentalidades es cuando se convierte en New Age, ese tipo de pensamiento, ¿sí? Que es lo que pasa con la mayoría de estas prácticas, que en sí mismas tienen una estructura, pero luego cuando se le pegan la pendulo, la energía, la quien sabe qué, se convierte en todo un, volvemos a esto, una inclinación yoísta, ¿sí? Pues está padrísimo, Paula, yo creo que si nos vamos a inscribir todas a tu taller, porque es algo en lo que tenemos que profundizar, o sea, si nos los tenemos que tomar súper en serio, esto de, es, es el peligro de hoy, ¿no? El New Age, porque confunde mucho, porque aleja. Exacto, ese es, ese es el gran problema, que tenemos una, híjole, una riqueza, de verdad, un tesoro, pero entonces yo empiezo con una practiquita, con otra practiquita, con otra practiquita, y poco a poco, y sí pasa, yo lo viví. Sí, pues te alejas, obviamente, te vas alejando, y te vas entrando en ti, en ti, en ti, y entonces, ya no es el amor, ¿no? O sea, yo tengo que ser feliz, yo tengo que, y ya entra toda esta mentalidad de, hasta de divorcios, de miles de cosas, porque te empiezas a empapar poco a poco de este yoísmo, ¿sí? Y, y vas, de verdad, o sea, esta persona es, es tóxica para mí, va, y esta persona, no sé qué, no sé qué, este marido ya no me funciona, adiós, porque yo tengo que buscar la iluminación y la felicidad, híjole, pero es que es cierto, el ser humano está hecho para ser feliz, y para llegar, de verdad, a la iluminación, que es ese contacto con Dios, pero ¿qué es la felicidad para el ser humano? Es lo que no alcanzamos a de verdad, a, a de verdad, desarrollar, o sea, ¿qué es la felicidad verdadera para el ser humano? Según lo revelado en la escritura, es entrar en este dinamismo del, por eso Jesús se atrevió a decir, ama a tus enemigos. Fíjate que yo, sí, qué grueso, yo, yo le explicaba a mi hija, el otro día, que, que se imaginara, porque estaba agobiada con este tema de si todo es pecado, y todo es así, ¿no? Y decía, mira, mi amor, Dios es amor, es lo primero que tienes que entender, imagínatelo como una fogata, enorme, que te da calor, que te da seguridad, que te da luz, y tú eres un leñito, y entonces, ese leñito, mientras esté adentro de esa fogata, pues estará recibiendo esa luz, ese calor, ese amor, pero en la medida que tú empieces a separarte de la fogata, ¿no? Pues empieza a apagar tu luz, se empieza a apagar tu, tu, tu calor, por el rato, ya no va a haber lumbre, va a haber cenizas, y va a estar todo oscuro, y va a estar frío, y entonces, va a haber, va a haber tristeza, va a haber angustia, va a haber desamor, porque te has ido de lo que es tu fuente de amor, ¿no? Y entonces, bueno, tiene 14 años, creo que lo entendió muy bien, me abrazó, me dijo, gracias por darme esa visión, tan bonita de Dios, y eso es finalmente lo que necesitamos hacer, o sea, estar en la fuente, en el origen, ¿no? Nuestro origen es Dios, y ese debe ser nuestro, nuestro último destino, y nuestro acompañante durante este maravilloso viaje, que es la vida, ¿no? No soltarnos de su mano. Exacto, y ya nada más para terminar el pecado, es autotraicionar, mi corazón, que mi corazón, es mi imagen y mi semejanza, entonces cualquier cosa que yo haga para traicionar, lo más profundo de mi ser, que es mi imagen y mi semejanza, y es ese dinamismo de amor, eso es a lo que se le llama pecado, es una autotraición, y es una herida en lo más profundo de la esencia del ser humano, no todo es pecado, es lo que me saca, como tú dices, de ese dinamismo de amor, de un amor entendido, de apertura y recibimiento, no de egoísmo. Exactamente. No, bueno, ¿qué clase, qué más bonita nos has dado? Ay, no, pues no, la verdad es que faltaron miles de elementos, yo creo que... Paola, no, espérate, voy a dar otra vez los datos de tu taller, porque yo voy a ser la primera en inscribirme, a ver, ahí les va, anoten por favor, el taller se llama Nueva Era, en riesgos y posibilidades, expositora Paola González, inicia el lunes 3 de agosto, que además yo estoy feliz porque no voy a tener talleres en todo agosto, entonces voy a poder tomar, es lunes 3 de 7 a 8 de la noche por Zoom, es decir, martes y jueves durante todo agosto. Lunes y jueves. Perdón, lunes y jueves, y este, bueno, cuesta 400 pesos, por el amor de Dios, o sea, o sea, muy bien, la verdad, muchas gracias por estos precios, porque yo creo que va a ser accesible absolutamente a todos los que estamos escuchándote ahorita, y que te van a escuchar después, porque estos programas tienen reproducciones de hasta 2,500 veces, ¿no? Les voy a dar el WhatsApp de Paola, 33, 35, 59, 90, 21, 33, 35, 59, 90, 21, mándenle ahorita un WhatsApp y díganle, aparte de mi lugar en el Zoom, y quiero terminar recordando, porque me lo han pedido en los comentarios, el nombre del documento del Vaticano, en donde se dice que sí y que no, para, si 50 hojas dices, no, o sea, es que tampoco es nada, o sea, lo imprimes, la verdad, y está súper digerible, lo imprimes, lo engargolas, y te lo lees, te lo subrayas, y ahí está, se llama, Jesucristo portador del agua de la vida, lo puedes descargar en PDF, y Paola, darte las gracias infinitas, sí, me encantó, muchas gracias, tienes que venir más seguido a nuestros, a nuestros cafés, gracias por invitarme, y nada más decirles, o sea, pedir una disculpa, si, si, si hubo algo que, que quedó ambiguo en el aire, digo, la verdad es que el espacio es corto, pero, pero bueno, si, si hay alguna duda, cualquier cosa, también, aunque no se inscriban al taller, me pueden escribir a mi WhatsApp, y con muchísimo gusto, ahí lo, lo platicamos, eres una divina, oye, dime una cosa, ya vas a retomar las clases, de Biblia, o qué, fíjate que estoy dando por Zoom, no te había dicho, y por qué no me has dicho, mensaje, o sea, te voy a matar, qué te pasa, acabo de empezar, acabo de empezar, no, bueno, ahorita que, que salgamos de Facebook, te voy a decir todo lo que te voy a decir, no manches, Paula, si yo, ay, sí, perdóname, y no, yo, yo, yo sí quiero seguir, o sea, cuántos años, yo tomé tres años y quiero seguir, o sea, es que como dices, no te acabas, sí, nunca acabas, la verdad es que ahorita las retomé por Zoom, pues porque, ya ven que las autoridades nos tienen prohibido reunirnos en, pues en clases así, entonces, mientras esto siga, pues serán por Zoom, luego te platican ahorita, avísame y méteme al chat, sí, claro que sí, sí, la que quiera sumarse a estas clases, súmese, o sea, de verdad, a mí me abrieron un panorama extraordinario sobre, sobre mi religión, sobre mi religión, sobre tantas cosas maravillosas, que además tienes una facilidad increíble de transmitir, entonces, no, no, yo creo que es como tanta cabezonería, y tanto que yo me lo veía así como para, yo le digo adiós, ay señor, tú agarras los peores instrumentos, pero bueno, él se encarga. ¿Qué dices Mensa? Claro que no, ahí ya te estoy menciando, perdón, vamos a salir del aire para poder platicar a usted, les mando un abrazo enorme a todos, muchas gracias por haberse conectado a esta transmisión, se conectaron muchas personas, gracias a Dios, y pues nada, nos vemos en el Zoom para el chat, para el taller con Paola, y disfruten de su familia de este fin de semana, y nos vemos el próximo sábado para, no mañana, sino la semana que entra el sábado para nuestro siguiente café, que les vaya muy bien, gracias Paola. A ti amiguita, gracias a todos, y todas. Déjame ver cómo me, exactamente. Gracias. 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 Gracias.